¡Un abrazo! Allá en la Loma mi casa está, donde te espero con mucho amor Allá en la Loma mi casa está, donde te espero con mucho amor Frente a mi casa siempre en Madrid, pasa placito Papayuná Muchas gallinas poniendo están, para el castorio que vaya bien Para el pedido de las Lomas, unas paradas que hay que aprender Hace que vence a donde va, para que baile sin descansar Aunque se ponga fría serás, y a mi casita tú alegrarás Aunque se ponga fría serás, y a mi casita tú alegrarás ¡Así! ¡Agua Marina! Y este es el castorio Para Rosana ¡Demante de Tomás! ¡Wey! Allá en la Loma mi casa está, donde te espero con mucho amor Allá en la Loma mi casa está, donde te espero con mucho amor Frente a mi casa siempre en Madrid, pasa placito Papayuná Muchas gallinas poniendo están, para el castorio que vaya bien Para el pedido de las Lomas, unas paradas que hay que aprender Hace que vence a donde se va, para que baile sin descansar Aunque se ponga fría serás, y a mi casita tú alegrarás Aunque se ponga fría serás, y a mi casita tú alegrarás ¡Ven! ¡Ven! ¡Cubia Zavosa! ¡Adelante! Caras, caras, curiquingue Alza la pata, curiquingue Alza la pata, tú me dices Caras, caras, curiquingue Sigue saltando, curiquingue Sigue saltando, tú me dices Caras, caras, curiquingue ¡Qué rico! ¡Y para el chiclayo! ¡Con mucho sabor! Caras, caras, curiquingue Sacame el bañuelo, tú me dices Saca el pañuelo, curiquique, caras, caras, curiquique Date la vuelta, tú me dices, date la vuelta, tú me dices Caras, caras, curiquique, caras, caras, curiquique Cabrazo, y a gozar, y a gozar, y a gozar, y a gozar Y para Rosa, el parte de Tomás Con cariño El Casorio